En palabras de sus millones de fans, hubiera sido desquiciante que los cuatro cantaran juntos sobre el monumental escenario, pero no, solo lo hicieron Benny y Eduardo Capetillo cuando comenzaron a sonar los primeros acordes del tema con Todos Menos Conmigo, mientras Paulina Rubio hacía lo mismo pero debajo del escenario. Paulina Rubio y Eduardo Capetillo volvieron estar juntos en redes sociales. Los exintegrantes del grupo Timbiriche presumieron fotos juntos tras el concierto de los 90 Pop Tour en el que se presentaron por separado. La chica dorada presumió unas postales junto a Eduardo Capetillo, otras junto a Vivi Gaitán y otra con Benny Barra, en donde escribió, pasarán los años y siempre seremos los mismos, te quiero, escribió la chica dorada junto a la foto que está siendo muy comentada por los internautas y fanáticos de Timbiriche. ¡Gracias!